Impresionante, ricos y mocosos, me encanta, es una cosa de loco, tipo nada, patillo, boludo, no tanto. Néstor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, quería, sí. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bah, todo bien, no, también. Esos sí pueden decir todo bien, nosotros somos mal, podemos decir, como estamos pasando un momento ahora, es una cosa de loco. No, no es para tanto, Néstor. Pero ricos y mocosos es lo más lindo que pudieron haber hecho estos muchachos, no digo sin tres, es una cosa de loco. Hablando de mocosos, si estás mocoso, ¿sabes lo que tienes que tomar? Tienes que tomar Ibudristán, lo agarré bien, sí, porque Ibudristán es tu aliado contra la gripe, los estados febriles y la congestión nasal. Con una nueva fórmula que combina ibuprofeno con una eficacia descongestiva nasal que te ayudará a levantarte para que mantengas tu actividad normal. Con Ibudristán poné la gripe a parte de a vos en tu lugar, Ibudristán máxima efectividad en una sola cápsula. Yo lo tomo y es buenísimo. Si lo toma el presidente, está todo bien, no es cosa de loco. ¿Qué estás haciendo? Ay, Néstor, estoy haciendo abdominales, hay que estar en estado, Néstor. En estado, ya en estado no existe, Mario hizo pelota al turco menos. Habla de estado ya, era precámbica estamos hablando, vení acá, vamos a hacer otra cosa. Me refiero a estado físico. No, yo estoy en otro estado físico, vení te voy a demostrar lo que es estar en muy buen estado físico. No, 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 yo te voy a demostrar lo que es estar en un muy buen estado físico. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Cómo le va, Néstor? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Yo soy Claudio Borges, su personal trainer. El que sale en la televisión con los famosos. Él mismo, ahora estoy acá con usted. Pero Cristina, si yo iba a hacer otra, iba a enlongar con Cristina. No, no, arriba, 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 vamos, vamos, vamos. No tengo mucho tiempo, vamos, vamos. Vamos que no tiene mucho tiempo, Néstor. Vamos. Pero si yo qué tengo que hacer. Si no lo hago así, no ibas a sentar. Vamos, 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 Messi. Corriendo. Vamos, vamos. Andá corriendo. Más rapidito, más rapidito. Cristina, explícame qué es. Si no te ibas a sentar, Néstor. Más rapidito, más rapidito. Pero estaba a punto de dormir, ahora estoy corriendo, Cristina. Vamos, estamos lentos, estamos lentos. Si no, no me das bolita. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Vamos a empezar con la clase? ¿Qué tal, eh? ¿Por qué no arrancamos mañana? No, 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 no. No puedo perder tiempo. Mañana vamos a correr. El señor se queda a dormir. Cuando se vaya a saber que te voy a cantar las cuanitas. Una cosa loca. No, no, no. No lo quiero hacer quedar más porque lo respeto. Es un trabajador. Yo lo respeto a este trabajador. Este trabajador es feliz. ¿Vamos a ponernos en cuatro? No, yo estoy re caliente que me voy a andar enfriando. No, pero vamos a trabajar los glúteos. Es importante trabajar los glúteos que se caen. Las mujeres se fijan los glúteos ahora. Vamos a ponernos en cuatro. No, Néstor. Yo tengo muy buen glúteo. No, no, no. Esperá. ¿Cómo en cuatro? Esperá. ¿En cuatro no? En la posición. En cuatro. Como un perrito. Presidente haciendo glúteos. ¡Hacele caso, bata! Vamos. Vamos. Eso. Nos ponemos ahí. Espalda derechita. Y vamos a tirar patadas hacia arriba. ¿Eh? ¿Así, eh? No, no, no. Hacia arriba. Eso. Vamos. Así hice la última semana con Beli. Le hice así. Bueno, pero esta es para arriba, eh. No estoy en ejercicio. Por eso a veces le cago a patados que no me gustan. Toma, tomate. Me parece bárbaro. Arriba. Ahí, eso. A ver. Eso. ¡Néstor! ¿Qué pasa? No, 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 no. Un momento. Yo soy criollo, ¿viste? Está todo bien. Yo hago fútbol, todo. A veces juega el tenis, pero te toca... Pero yo soy profesional. Estoy tocando el músculo porque tengo que ver si trabaja. No, no. Queda ella, queda ella. Queda ella un poquito. Tóqueme a mí, tóqueme a mí. Bueno, así nos va, eh. Vamos a hacer abdominales, Cristina. Bueno, dale, buenísimo. Vamos a flexionar las piernas y abrimos las piernas un poquito. Bueno. Esa, ahí. Fuerte. Eso. Hay que disfrutar con la gimnasia. Vamos al esfuerzo. Así disfrutamos solos. Vamos. Seguimos. Me duele un poco. Y bueno, pero todo lo que duele es bueno. Vamos. Bueno. Seguimos un poquito más. Eso. Escuchamos, eh. Vamos. Muy bien. No solo escucho, sino que estoy viendo. Hace falta mucho más tiempo. Un poquito más. Igual ella se agarra, ella sin que le toquen las piernas. No, pero yo tengo que ver que si no se levanta la espalda. No se levanta la espalda, eh. No, pero escucha, ¿qué es esta cosa loca? Que toca las piernas. Bueno, vamos a estirar un poco. ¿Qué tal? Vamos a estirar. Vamos a hacer un estiramiento. Lo ponemos acá. Al fondo monetario lo estamos estirando bastante bien, ¿no? Estamos bicicletando. Abrimos las piernas. Sí. Exacto. Y vamos bien abajo con piernas extendidas y arriba. Arriba. Eso. Viene el fondo, se va al fondo. Eh. Viene el fondo, se va al fondo. Ahí vamos. Viene el fondo, hasta el fondo, se va al fondo. Ahí vamos. Ahí estamos. Muy bien. A ver, así. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me quedé trabado. Me quedé trabado. A ver, a ver, a ver. No, no me toques. No, no, no. Yo tengo un ejercicio que lo mejora. No, 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 no. Quedate tranquilo. Yo te saludo. Te agradezco muchísimo. Muchísimo. No, no, no. ¿Seguro? Sí, yo tengo acá el Dr. Cade. Viene el Dr. Cade. ¿Seguro? Está acá el Dr. Cade. Bueno, nos encontramos en la próxima clase. Sí, sí. ¿A qué hora de mañana la próxima clase? A las ocho. Bueno, si yo ocho y cinco no llego, arranquen ustedes. Bueno. Gracias, eh. Está nuevo. Despedido, despedido. Gracias por venir. No, por favor. Un abrazo grande. Mirá que gentil el tipo. Una cosa de loco. Mirá. Ay, Néstor, ¿cómo estás? Ah, pará, ¿se fue? ¿se fue? Sí. Ah, está todo bien. Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. Estoy como loco. Mira, Néstor, ¿cómo? No me pasó nada. Te estaba viendo vos ahí que te hacías dominar y me puse como loco. Tengo ganas de hacer otro ejercicio acá. Ay, qué susto, Néstor. Pensé que te habías quedado duro. No, duro estoy. Vi, mirá. Comprobalo, ¿vi? Apagá la luz.